hola qué tal queridos autoscados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y pues seguimos aquí en san luis disfrutando un poquito de la estancia aquí no he podido vender el carro entonces sigo aquí en san luis y pues aprovechando unas vacaciones porque no ya hacían falta ya este llevo aquí un mesecito probablemente me aviente un ratito más y pues bueno quería empezar a hacer este tipo de vídeos para ustedes yo sé que no están acostumbrados quizás ni yo a lo que es un vídeo blog voy a empezar a traer este tipo de vídeos y decidí subirme a la azotea de la casa sencillamente porque pues bueno tenemos paisajes es súper bonitos desde aquí arriba probablemente ahorita les va a poner unos fragmentos en lo que pues siguen escuchando mi voz no y podrán ver los paisajes que tenemos aquí en san luis digo no estamos en un lugar muy alto pero pues igual es un paisaje bonito no urbanista sobre todo se está empezando a urbanizar lo que es la ciudad de san luis no podemos ver que ya en algunos cerrillos sigue habiendo o empiezan a haber construcciones como pasó en la ciudad de méxico no y como pasa en la mayoría de las ciudades al crecer no aquí en la ciudad podemos encontrar varias cosas buenas no tenemos la catedral de san luis potosí no en la alameda central de san luis potosí sobre todo no y de esta alameda camino uno por unas calles y empieza a ver que plazas secundarias por decirlo así así como las planchas del zócalo no el momento a la revolución aquí pues están un poquito más cerca todas no están más con compactas en lo que es la región central no desde lo que san luis de igual manera tenemos dos parques importantes aquí en san luis que es el parque tangamanga y el tangamanga 2 tienen un nombre muy chistoso la verdad y pues probablemente a mediados de esta semanita les traiga un reportaje del tangamanga 2 porque pues probablemente me vaya a hacer un videito por ahí de hecho voy a seguir haciendo estos blogs no y este probablemente vaya al tangamanga y enseñe un poquito lo que es esto también quería decirles o platicar con ustedes un poquito sobre algo muy importante y pues he estado viendo vídeos he estado revisando vídeos de las capturas de las cámaras de de lo que son las carreteras federales no y me he dado me he dado cuenta que ha habido accidentes en la cuestión de traileros carros y generalmente lo primero que hacen es echarle la culpa al del trailer el motivo es que pues bueno como ellos traen un equipo más pesado ellos deben de tener la conciencia según esto de lo que están haciendo no pero déjenme decirles que aquí están equivocados no porque realmente ellos solamente vienen haciendo su trabajo no y realmente aquí también tiene que ser consciente uno como persona porque uno normalmente cree que un trailer se va a frenar en la misma distancia que se frena un carro y no es así un trailer requiere por lo menos el triple de un carro o el cuátruple de un carro para poderse frenar con carga total es decir que si viene cargado con una con su caja requiere cuatro o cinco veces lo que de distancia de lo que requiere un carro para poderse frenar no es como que se va a frenar y se frena en seco no 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 es así de hecho es muy probable que bueno se han visto muchos accidentes en las bajadas a lo que son las ciudades no donde los los trailers se quedan sin frenos y se vuelan no sobre todo en la parte en la parte de la rumorosa es una carretera que está acá en el norte se ha visto mucho eso no que hay trailers que se quedan sin frenos y se van al vacío o se van de lleno no llevándose a su paso pues infinidad de cosas no por eso ocurren tragedias no realmente esto no es culpa tanto de los traileros no sino que pues hay factores que se ponen en juego no a veces sí pues la pericia del trailer te puede ayudar no pero si ellos se quedan si ellos se quedan sin frenos básicamente es como aventar una bola de boliche desde una azotea no va a haber más que el muro o el piso que los detengan o sea así de sencillo no porque no hay como frenar un trailer que se ha quedado sin frenos no los frenos normalmente es lo que va haciendo es agarrando un disco central y se van cerrando se van cerrando eso es lo que va haciendo el frenado se componen de una un recubrimiento que es el que va agarrando cuando ese recubrimiento se desgasta por el constante frenado dejan de agarrar se calientan y dejan de agarrar realmente entonces pues se siguen no por otro lado quería decirles y comentarles también que pues voy a tratar de hacer estos vídeos ya lo he estado comentando a lo largo del vídeo y estoy pensando en hacer otros vídeos con otra temática así como experimenta testa estoy pensando en hacer algo así como un ingenio testa no que se trataría de hacer de productos ya sea para cámara para tu vida cotidiana no hacer paños por decirlo así con materiales que tengas en tu casa y poderlos ocupar para no sé poder hacer tomas mejores o infinidad de cosas no es decir voy a empezar a hacer lo que son los sliders tengo un armatoste para la cámara en el estudio que también está muy padre no y pues estoy pensando en hacer ese tipo de bueno entrar es ese tipo de vídeos no donde les voy a mostrar cómo cómo poder poner o utilizar las cosas que tenemos en casa para poderlas ocupar en otra cosa no o sea no tenerlas ahí por tenerlos no de igual manera pienso traer algo que se va a llamar conciencia testa un poquito más conciencia ambiental no he estado viendo mucho que pues desafortunadamente somos cada vez más personas en el mundo y contaminamos cada vez más ok ahorita están tratando de prohibir lo que son los popotes y el unicel no dentro de esto pues si no podemos hacer gran cosa no porque pues bueno los popotes realmente no se pueden reutilizar por la cuestión higiénica no el unicel se podría reutilizar hasta cierto punto o se pueden hacer varias cosas con el unicel no igual puedes hacer figuritas decorativas cosas así lo que es las botellas de pet hay muchas empresas que te compran las botellas hay mucha gente que se dedica a recolectar las botellas para irlas a vender precisamente todas las botellas que se encuentran en la calle agarran las vendes y les pagan realmente poco no pero les pagan algo actualmente hay varios vídeos de qué puedes hacer con esas botellas no yo voy a empezar a traer otros cuantos con ideas que traigo de qué es lo que puedes hacer con esas botellas que te pueden ayudar en tu día a día no que pueden aportarte en tu hogar y pues creo que por el momento es todo no espero puedan disfrutar un poquito más de de la vida no disfruten la vida sobre todo estos días que estado acá pues me han servido para pensar un buen de cosas no es sacar varias más de mi mente y pues este es uno de sus proyectos que tenía guardados en la mente que no tenía no tenía ideas y podría traerlo a al canal o no he decidido hacerlo he estado grabando ahorita cerré los ojos porque me entró sudor al al ojo es que el calor en donde estoy está impresionante ahorita que empecé el vídeo no había nada de sol pero ya fueron las nubes que me estaban cubriendo y pues valió quesito los voy a dejar con estas imágenes y un poquito más de las rolas que siempre traemos de fondo esta es este tulunghuk de dj pax un buen productor por cierto a quien le mando saludos y pues nada nos vemos en la próxima señores que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.